apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. ¡Suscríbete al canal! Porque se habla de lavado, de todo ese tipo de cuestiones. O sea, ¿cómo han levantado todos los edificios y quiénes están detrás? Aquí no llega ningún enchufa, mira, aquí estoy yo. Eso sería una ingenuidad, que llega un constructor y ya, y construye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!